el día de hoy voy a hacer un vídeo pero antes quiero mandar un saludo para usted Humberto de Ocinaga, Chihuahua, tiene un problemita como este y voy a decirle como de trabajo también quiero mandar un saludo para toda la gente que me ha hablado preguntando por el problema de aquí les digo que iba poco a poco al parecer el médico dice que es muy lento pero bueno a veces me quito el soporte que traigo aquí porque es muy cansado y trato de hacer un poco de ejercicio, bueno quiero hacer un vídeo decirles cómo se repara esto, quiero que vean cómo está toda esta pieza de arriba es la camioneta que presenté la semana pasada pero como estamos más tratados por el sol voy a hacer un vídeo para que vean cómo se cae la pintura, miren voy a quitar toda la pintura y aquí si voy a aplicar primer porque hay unas partes muy oxidadas después voy a tratar de quitarlo todo, limpiarlo perfectamente y pintarlo pero como les digo la ocasión pasada que hice un vídeo de la camioneta de este lado aplique poco primer porque en realidad era muy poco pero aquí hay que primear toda la camioneta todo el techo, ahorita lo voy a presentar más adelante el vídeo, ahorita voy a limpiarlo y más adelante se los voy a presentar bueno mis amigos aquí ya le quite toda la pintura, ya vieron cómo estaba toda la pintura ya cayéndose entonces ya le tumbé toda la pintura, ya la limpie y voy a proceder a poner el primer y a pintarla de color blanco, ok y ahorita más adelante ya les presento ya cómo va a quedar la camioneta la camioneta Muy bien Mis amigos pues Quiero decirles Ya le puse la primera mano Voy con otras dos manos Pero quiero que vean el brillo Para la gente que pregunta Ese brillo Lo trae la pintura industrial Ahorita voy a hacer dos pasadas más Pero en realidad así como está Ya así queda brilloso Alguien me preguntaba que si había que poner brillo No hay necesidad de que ponga brillo Porque esta pintura Ya trae el brillo Aclaro Quiero hacer otra clara Gente me preguntaba que si podía poner brillo arriba Bueno también se puede Cuando la pintura tiene activador Cuando no tiene activador Porque usan cualquier pintura De una ferretería o algo No puede poner clir arriba Porque la pintura se arruga Esa es la situación Quiero que vean como quedó Va una mano Ahorita voy a echar otras dos manos Pero quiero que vean Ya así queda perfectamente pintada Pero como les digo faltan dos manos Y ya ahí prácticamente va a quedar así de brillosa Esta pintura Así todo ha sido un trabajo Esta camioneta es mía Es un trabajo de pintura industrial Una pintura muy muy barata Y en realidad Le va a quedar muy parecido O quizás a veces mejor Que lo de un carro Porque en esta pintura Podemos agregar El endurecedor que queramos Y la hacemos más dura La pintura si queremos Mis amigos pues este es Este es el trabajo De una pintura industrial Tiene alguna pregunta Hábleme Yo le explico Como hago algún trabajo Este Bueno Suscríbase Compártalo Dele like Y hasta el próximo video Hablamos hasta luego Gracias